Vivo encadenado a la miseria por darle rienda suelta a mi ambición No supe serenar a este corazón que me ha rastrocegado hasta la inconsciencia Vivo en lo más hondo del abismo, arrepentido y falto de valor Quería más y más, me comparé con Dios y ahora estoy perdido sin tener rato ni yo Tan solo te suplico Perdóname, yo no sabía lo que hacía Perdóname, la culpa ha sido solo mía Perdóname, yo sé que en todo te fallé Perdóname, creí que el mundo iba al revés Perdóname, la vida ya me ha dado un palo Perdóname, estoy desnudo y desahuciado Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie Mi amor, perdóname